Ganar dinero tiene sus secretos y matices, eso ya lo sabemos, pero también tiene cosas más a profundidad que son capaces de asegurarte el total éxito al intentarlo. Con esto nos referimos a fórmulas y claves que, el día de hoy, te enseñaremos para que logres millones y el éxito financiero que tanto mereces en tu vida. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al vídeo y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del vídeo para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Cálcula tu flujo de efectivo. Esta sencilla fórmula financiera es clave para su éxito. Resta tus gastos de tus ingresos para obtener tu flujo de efectivo. Este cálculo lo ayudará a comprender sus verdaderos gastos de manutención, dice Golden. Un flujo de efectivo negativo significa que está gastando más de lo que ingresa. Esto puede agotar sus ahorros o aumentar su deuda. Un flujo de caja positivo indica que estás viviendo dentro de tus posibilidades. Si el resultado es un flujo de caja negativo, puede tomar medidas para reducir sus gastos o buscar fuentes de ingresos adicionales. Saber si hay ingresos sobrantes potenciales podría ser útil en términos de pensar en ahorros adicionales que puede hacer para hacer crecer sus ahorros, dice Golden. Lo que he llegado a descubrir es que las personas que no tienen un buen sentido de su flujo de efectivo subestiman su capacidad de ahorro. Para obtener una imagen más precisa de sus gastos, calcule su flujo de caja durante varios meses y no olvide incluir gastos ocasionales como impuestos sobre la propiedad, seguro de automóvil y vacaciones, así como gastos no programados, pero no inesperados, como ese. Co-pago para el médico o ese regalo de ducha para su compañero de trabajo. Número 2. Encuentre la relación de apalancamiento utilizando los ingresos. El término apalancamiento significa el uso de capital prestado, deuda. La mayoría de las personas usan el apalancamiento para comprar una casa, es por eso que tiene una hipoteca. Entonces, el apalancamiento en sí mismo no es algo malo. Es cuando su deuda es demasiado grande en proporción a sus ingresos donde puede meterse en problemas. Aquí, debe comparar periodos de tiempo similares, por lo que si está analizando sus pagos mensuales de deuda, debe usar su ingreso mensual como divisor. Una regla general común dice que su índice de apalancamiento, incluyendo hipotecas, préstamos para automóviles, etc., no debe ser más del 33% de sus ingresos. Stephen Label, presidente de Label Bealt Legacy, un asesor de inversiones registrado, dice que el índice de apalancamiento también es útil para determinar su índice de cobertura, es decir, cuántas veces puedes cubrir tu deuda al mes. Por ejemplo, si el pago total de su deuda por mes es de 1,000 dólares y su ingreso mensual es de 4,000 dólares, entonces esa es una buena proporción, tiene cuatro veces la cobertura. Si recibió un golpe financiero, como el desempleo o la discapacidad, podría continuar pagando la hipoteca, dice, oye, si has llegado hasta aquí, escribe abajo en la cajita de comentarios la palabra fórmula del éxito para asegurarte de conseguirla lo más pronto posible junto a los millones que te mereces. Y no te vayas, pues el siguiente consejo, uno de los más importantes, junto al último al final del vídeo, pues sin ellos es imposible lograr este gran objetivo. Número 3. Encuentre el índice de apalancamiento utilizando capital. También puede encontrar el índice de apalancamiento de sus pasivos en comparación con su capital en lugar de ingresos. La equidad, en pocas palabras, es el interés de propiedad. Por ejemplo, si su casa vale 200,000 dólares y debe 50,000 dólares, entonces tiene un capital de 150,000 en la casa. Las acciones también son acciones. El uso de este índice de apalancamiento le permite saber cuánto riesgo tiene actualmente, dice Label. Es una forma rápida de ver qué tan en riesgo está su deuda, un cálculo que quizás desea hacer antes de asumir otros riesgos financieros, como cambiar de trabajo o volver a la escuela. Cuanto menor sea la proporción, mejor será su salud financiera general. Label señala que si tiene menos activos, debe asegurarse de que su índice de apalancamiento sea más bajo. Alguien con más activos puede tener una proporción más alta. Número 4. ¿Cuánto tiempo para duplicar su dinero? Esta regla del 72 lo ayuda a comparar rápidamente los rendimientos de diferentes tasas de interés, teniendo en cuenta el efecto de la capitalización. Si tiene una suma de dinero ahora, puede estimar rápidamente cuánto crecerá en el futuro. Por ejemplo, si toma 10 mil dólares y los invierte al 5%, entonces esta regla general le dice que tomará alrededor de 14.4 años duplicar su dinero. Eso ayuda a las personas a pensar cuánto tiempo necesitarán trabajar. Es un buen punto de partida para evaluar su situación actual, dice Golden. Sachs advierte que hay un inconveniente en centrarse en el rendimiento, que sucede si alcanza su rendimiento objetivo pero no sus objetivos financieros. Sugiere decidir cuáles son sus objetivos primero y luego crear una cartera que pueda cumplir esos objetivos con la menor cantidad de riesgo. Número 5. Presupueste su dinero. Un presupuesto le dice a su dinero a dónde ir, dice Asley H. Kuaque, planificadora financiera certificada y agente inscrita en Caltebet Financial Planning en Radford, Virginia. Cuando no tienes un presupuesto, tu dinero se va a dónde quiere, dice Kuaque. Presupueste sus gastos fijos, que pueden ser costos de vivienda, hipoteca o alquiler, servicios públicos, pago de automóvil, seguro u otros gastos requeridos. El resto es discrecional y siento que eso te da un poco de libertad en el presupuesto, dice Kuaque. Lo más probable es que su presupuesto va a cambiar. Matt Elliot, planificador financiero certificado de Pulse Financial Planning en Rochester, Minnesota, dice que deberá controlar su presupuesto mensualmente para que sea efectivo. De lo contrario, volverás a caer en viejos hábitos. Número 6. Tener un fondo de emergencia. Tener suficiente en su fondo de emergencia para pagar seis meses de sus gastos es la forma recomendada de sobrellevar una emergencia. El mejor lugar para poner este dinero es en una cuenta de ahorros de alto rendimiento, de modo que gane una cantidad competitiva de interés cada mes. Suponga que una emergencia, ya sea una reparación de la casa o del automóvil, un problema médico, una hospitalización, una enfermedad o el desempleo, le sucederá en algún momento. Contribuir a un fondo de emergencia, especialmente cuando los tiempos son buenos, puede ayudarlo a prepararse para los momentos en que necesite un colchón financiero. Es probable que muchas personas hayan tenido que usar algunas de sus reservas de emergencia durante estos tiempos económicos difíciles. Para aquellos que lo hayan hecho, traten de reconstruir este fondo siempre que sea posible. Número 7. Eliminar la deuda con intereses altos. Hay dos enfoques populares para pagar la deuda. El método de avalancha es cuando te enfocas en pagar primero la tarjeta de crédito o el préstamo con el interés más alto. El método de bola de nieve se enfoca en eliminar primero el saldo más bajo, independientemente de la tasa de porcentaje anual, APR. Si uno va a funcionar para usted, simplemente siga adelante y hágalo, dice Elliot. Pero si estoy trabajando con alguien y una gran parte de mi trabajo es ayudarlo a tener éxito, generalmente recomendaré el método de avalancha porque les dará la menor cantidad de intereses pagados durante la vigencia de esos préstamos. Número 8. Ponga los ahorros primero. Los presupuestos pueden sentirse restrictivos, dice Kuaque de Caltebet Financial. Pero tener una cierta cantidad de dinero yendo automáticamente a su cuenta de ahorros puede ayudar a separar su cuenta de gastos de su cuenta de ahorros. Tan pronto como ingrese ese dinero, o incluso si puede hacerlo directamente desde su cheque de pago, póngalo en una cuenta de ahorros para que no se lo pierda, dice Kuaque. Y luego ese dinero que está en su cuenta, de cheques, es suyo para hacer lo que quiera durante el mes. Número 9. Haz crecer tus ahorros con una rentabilidad competitiva. Puede sentirse bien tener dinero en una cuenta corriente. Pero si esa cuenta no gana intereses o no gana un porcentaje de rendimiento anual APY competitivo, debería considerar moverla a otra parte. A menudo, los bancos en línea pagan el APY más competitivo. Aunque las tasas de ahorro han disminuido, el interés compuesto aún permite que su dinero crezca con el tiempo. Puede comparar tasas en Bankrad para encontrar la cuenta de ahorros de alto rendimiento adecuada para usted. Número 10. Mantén tus metas de ahorro separadas. Las metas de ahorro a veces se denominan cubos de dinero. Entonces, un fondo de emergencia y una cuenta de ahorros para unas vacaciones son dos objetivos de ahorro diferentes. Es posible que desee considerar poner estos ahorros en diferentes cuentas de ahorro. Como mínimo, es una buena idea mantener su reserva de ahorros lejos de su cuenta corriente. Mezclar dinero en una cuenta corriente a veces puede hacerle pensar que tiene más dinero del que realmente tiene, especialmente si la mayor parte de ese dinero se necesita para pagar las próximas facturas. Número 11. Concéntrate en las cosas que puedes controlar. En la mayoría de los casos, debes priorizar los consejos anteriores antes de invertir. Para Elliot, el error número uno que ve es que las personas están demasiado ansiosas por invertir cuando podrían tener deudas de tarjetas de crédito, no están aprovechando una contribución de la compañía o tal vez no tienen un fondo de emergencia. No culpo a la gente por eso, dice Elliot. Creo que gran parte de esto se debe a cómo nuestros cerebros están conectados para funcionar. Centrarse en las cosas que puede controlar es el consejo que da Elliot. A diferencia de esa acción que podría estar observando, estas reglas de dinero son cosas que puede controlar. Muchas de esas otras piezas son las que realmente tendrán el mayor impacto en su éxito a largo plazo, dice Elliot. Número 12. Establezca metas de ahorro controladas. Todo el mundo habla de la necesidad de ahorrar mucho dinero para objetivos a largo plazo, como comprar una casa, enviar a sus hijos a la universidad y jubilarse. Es cierto, ahorrar para estas cosas es importante y es mucho más fácil si comienza temprano. También es cierto que siempre gastará dinero en algo, ya sea reemplazar su refrigerador, irse de vacaciones, casarse, hacer reparaciones en el hogar y la lista continúa. Así que establezca metas de ahorro para todos sus gastos medianos y grandes también. De esa manera, puede evitar tener saldos de tarjetas de crédito con intereses altos o pedir préstamos. Número 12. Sigue un presupuesto. Un presupuesto es simplemente un registro de cuánto dinero ingresa y cuánto gasta. Cuando tiene todos los números frente a usted, es más fácil calcular cuánto está gastando y en qué y cuánto necesita ahorrar para alcanzar sus objetivos de ahorro. Puede usar esos números para ajustar sus hábitos de dinero según sea necesario. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesitaba saber desde ya para lograr el éxito financiero en su vida, solo le falta aplicarlo ahora. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!